¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Ay, mi amor! ¡Muy bien, gracias! ¡Hola! ¡Acá está! ¡Acá lo saco! No sé quién es la papelama La campeona del Fellini Y estamos acá con una de las personas que nos acompañó y asistió Que fue muy amable también ¿Cómo le va? ¿Acá tengo que pararme ya? ¡Acá, sí, dale! Lo que quieres decir Bueno, a ver, vamos por partes Aunque den unos minutitos Quiero agradecer primero a todos los millones, miles, miles De personas que me han escrito Por las redes sociales, teléfonos, Instagram Yo no, mi celular lo tengo apagado O sea que hasta mañana no lo voy a aprender Porque ahora realmente estoy cansado Me dieron el alta Me dieron el alta de algo que me pasó en Madrid Que me caí cuatro veces Tuve un accidente en Madrid Muy feo Que ya después les voy a contar Ya todo el mundo lo sabe Y de ahí se fue agrandando Y de ahí se fue agrandando Hasta que, miren esto de todo Desde el médico más importante Hasta las hijas que limpiaba el dormitorio El dormitorio divino Las cocineras, los médicos Todos Todos No voy a decir que me he reído mucho Porque la verdad que me he reído Porque me han hecho reír mucho Pero fueron días de un dolor mortal Porque cuando ingreso por todo esto Que el doctor Furman ahora me va a ver esta semana Me encuentran que tengo el corazón con agujeritos ¿Qué significa? Que tenía el corazón, tiene tres arterias Dos de las arterias estaban totalmente tapadas Por ende, de pedo que estoy acá hablando con ustedes hoy O sea que andaba con una sola arteria por la vida yo Bueno, me descubren eso Me operaron al toque Uno el martes pasado y otro el viernes Y está el corazón nuevo Con todos los cuidados que esto respecta, ¿no? Así que bueno, ahora me toca esta semana Ir a lo de Furman Para que me arregle todos los brazos, los pies Porque estoy, no puedo caminar Estoy casi, casi movilizado No voy a decir para allá Porque la gente empieza a decir estupidez Pero estoy con grandes valores Pero estoy bien, estoy contento Para que la gente esté tranquila Ya el lunes empieza todas las actividades normales Dentro de la empresa Obviamente yo voy a estar solamente dando órdenes No puedo hacer nada No es inútil, total Pero ya empieza Así que gracias a todos, a todos A mis amigos heridos Mis amigas Mis conocidos La gente que no conozco Los médicos La Trinidad Y bueno Millones de... He conocido creo que 250 médicos Que no sé quiénes son Gracias a Walter Que estuvo conmigo hasta ahora Y a ella, mirá Y a ella también Una de las que nos cuidó Que es a enfermeros de sanatario de Trinidad para el mundo Ahí está ¿Qué nombre es? Ana Trinidad Que me está echando Ana entre tantos Ana entre tantos Un equipo maravilloso Que nos acompañaron durante toda la semana Genial, genial Bueno y acá vino mi amiga a buscarme ¿Cuánto hace que no te veo? Alejandra Petrocino ¿Cuántos meses que no te veo? ¿Dónde está mi amiga? Bueno y nos vamos para casa ahora Porque yo estoy cansado La verdad estoy muy cansado Y tengo mucho hambre Va a tratar de manejar poco el móvil Así que tranquilos con los mensajes Voy a subir Si no respondo Ustedes sabrán comprender De que con esta mano no puedo moverla Y esta No subí para un carajo Con la izquierda Así que Y esto total Así que voy a responder lo que puedo Y lo que sea urgente De igual modo Ustedes saben que yo leo todo Tanto Facebook, Instagram, Twitter Y tengo mis redes sociales Mis social media Y está Walter también Que hace las notas Ahora esta semana Va a haber un lindo programa De corte y confección Donde yo no voy a estar Pero va a ser un homenaje conmigo Empezamos de vuelta Así que Pa' adelante Volver a empezar Volver Lo que tengo unas ganas De comer un asado Bueno Mis amores A toda la gente que me quiere Y la que no me quiere tanto Igual los mandos yo los quiero Desde hoy quiero a todo el mundo No 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 Chau Chau